qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal ajedrez de élite y les voy a comentar una partida de la ronda 5 del campeonato de los eeuu entre el gran maestro liana wonder y el gran maestro lebon aronian vamos a ver qué ocurrió en esta partida liana wonder comenzó con e4 e5 caballo f3 caballo c6 d4 la apertura escocesa e por d4 alfil c4 realmente la jugada alfil c4 ya corresponde al gambito escocés también es popular en vez de alfil c4 realizar caballo por peón y la idea de este movimiento es de una vez así como al estilo de la apertura italiana mirar de una vez el punto f7 tener ese punto en la mira aquí las negras continuaron con alfil c5 hay que decir que en esta posición es común también o ver de manera clásica la jugada de caballo f6 es 5 de 5 todo teoría no pero la jugada alfil c5 es también popular teórica aquí se pudiera continuar con la misma idea de c3 y caballo f6 transponiéndose a una apertura italiana pero aquí las blancas deciden realizar una jugada que no es tan común verlo al día de hoy caballo g5 este movimiento se le conoce como la variante zarrat dos piezas atacando el punto f7 esto tiene por cierto cierta relación con una apertura en la italiana conocido como el ataque fegatelo pero en esta posición aquí las negras disponen de la defensa de este peón con la jugada caballo h6 todo esto es teoría incluso lo que viene a continuación que es el sacrificio temporal de una pieza en f7 si todo esto es teórico caballo por f7 caballo por alfil por caballo rey por dama h5 ataque doble si la idea de justamente aprovecharse del sacrificio en f7 es porque más adelante existe este ataque doble g6 dama por alfil estamos notando que se está llegando en una posición en donde las negras tienen este rey expuesto pero aún así existe mucha teoría en esta posición donde comúnmente se realiza la jugada de 6 pero qué sucede que la teoría de aperturas avanza evoluciona y se ha encontrado que existe un mejor movimiento a la jugada de 6 y es de 5 porque esta jugada en teoría es mejor para las negras porque capturar este peón para las blancas no es algo realmente que deban de realizar por ejemplo si aquí las blancas deciden realizar dama por peón que les adelanto que eso no fue lo que jugó lean a wonder lean a wonder realizó el movimiento c3 pero si aquí las blancas capturan el peón con la dama las negras van a tener una posición cómoda por el contrajuego por la actividad de sus piezas ya se amenaza el caballo por peón se puede recuperar el peón y si este peón se defiende por ejemplo con el rey viene alfil f5 o sea ya las piezas negras completan su desarrollo muy rápido y sus piezas están mejor ubicadas que las blancas que prácticamente no han completado su desarrollo todavía eso es si en esta posición las blancas capturan el peón con la dama pero si este peón se captura con el peón de 4 esto es peor es terrible porque aquí las negras tienen ventaja decisiva con la jugada torre de 8 y esteja que si prácticamente es terrible para las blancas porque no se puede bloquear con el alfil el peón está aquí si el rey se va a la casilla f1 existe la brutal jugada boom b6 esta jugada es bonita porque si se captura el caballo viene entonces una red de mate así que por ese motivo voy a retroceder la posición aquí cuando las negras hacen de 5 pensar en capturar el peón no nada que ver lo que hace el ian a wonder es continuar con c3 c3 es lógico también se ha jugado en varias partidas las negras capturaron en e4 y las blancas enrocaron fíjense aquí lo que las blancas están jugando es de manera enérgica porque aquí no es no 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 vale tener peón de ventaja porque al estar este rey en f7 expuesto las blancas quieren de a por todas abrir la posición tratar de aprovechar la actividad de sus piezas por ese motivo ya las blancas dan seguridad a su rey ya la torre está indirectamente mirando rayos x el rey noten la debilidad que existe en las casillas negras esto es algo que que prácticamente es un punto a favor de las blancas y bueno las negras tienen que estar atentas ante estas ideas aquí las negras realizaron una jugada dudosa torre e8 porque existen otras partidas en donde siempre las negras tratan de buscar el cambio de damas de una vez para tratar de aliviar la tensión esa presión lo que pasa es que si las negras de una vez buscan cambiar las damas las blancas van a decir no no voy a cambiar las damas y el juego de las blancas se basará en un tema que se conoce como alfil de distinto color como las negras no tienen alfil de casillas negras entonces las blancas van a tratar de jugar en esas casillas con sus piezas una jugada como dama g5 seguido alfil f4 o sea todo siempre en casillas negras entonces esta jugada torre e8 de aronian es dudosa aquí las blancas capturan en d4 y las negras capturan de damas como les dije las negras siempre van a tratar de sacar las damas del tablero pero a wonder dice no no voy a cambiar las damas y nuevamente esta es una posición donde aquí a la unión hace otra jugada que es dudosa también y es la jugada caballo b4 porque es dudoso este movimiento fíjense cuál es la idea de caballo a 4 pues tranquilamente llevar el caballo hace dos y ganar a la torre que está atrapada liana wonder se aprovecha aquí de un detalle que han omitido las negras y es que hace una jugada como diciéndole a las blancas mira boom alfil de dos no me importa que hagas caballo por que hagas caballo c2 seguido de caballo por torre porque yo voy a continuar con alfil c3 y voy a buscar amenazas de mate en las casillas negras por ese motivo a la unión se da cuenta de que la jugada alfil c3 es muy fuerte y por eso decide primero jugar aquí dama d6 sería un gravísimo gravísimo error en esta posición realizar caballo c2 porque luego de alfil c3 cuando la dama retroceda a d6 evitando dama f6 pues esta dama se va a la casilla h6 queriendo entrar tanto en g7 como en h7 y de hecho aquí las negras estarían perdidas porque si se hace caballo por torre existe dama por peón rey e6 y aquí las blancas con una jugada tranquila de desarrollo caballo a3 obtienen ventaja decisiva el caballo está atrapado se va a perder y lo más importante es que este rey no puede regresar a casa porque si hacen una jugada como jaque como torre 7 seguirá jaque en rey aquí y esta jugada es muy fuerte porque se amenaza a traer otra pieza a la acción así que por ese motivo aquí aronian no hizo caballo c2 hizo dama d6 bien entonces aquí la partida continuó con caballo c3 y ya notarán que la torre tiene el camino libre de nada sirvió entonces la jugada caballo b4 porque ahora caballo c2 no tendrá sentido bien qué sucede aquí para las negras es una situación delicada porque se amenaza tanto alfil f4 como caballo b5 de una vez atacando en c7 por ese motivo aronian decidió realizar c6 si tratando de evitar un futuro salto de caballo sobre todo a esta casilla pero no estarán notando que las negras tienen una grave falta de desarrollo y eso es lo que aprovechan las blancas en esta posición juegan torre a d1 traen la última pieza al desarrollo y las negras tienen que hacer algo tienen que desarrollar piezas por ese motivo las negras realizaron alfil f5 están solo a una jugada de completar el desarrollo pero lean on wonder juega de manera enérgica y no permite que las negras completen su desarrollo por eso aquí juegan boom g4 una jugada muy fuerte y noten lo siguiente el alfil no puede mover esta casilla porque bloquearía la actividad de la torre se perdería este peón el alfil tampoco puede ir a esta casilla porque las blancas obtendrían ventaja ya les voy a mostrar cómo y lo triste entonces es que el alfil va a tener que regresar a la casilla c8 porque el alfil no se puede colocar en d7 porque existe este golpe táctico boom caballo b5 de una vez atacando la dama atacando el caballo si las negras capturan el caballo viene un alfil por caballo y si se captura el alfil la torre entra generando una red de mate si las negras deciden defender el alfil colocando la dama en e6 noten que se amenaza esta futura jugada torre d6 pero antes hay que defender este peón que está siendo atacado dos veces por lo tanto las negras en esta variante jugarían h3 y ya sabemos cuál será la próxima jugada de las blancas y como notarán todo es en casillas negras las casillas en donde el bando débil está sufriendo no bien entonces retrocedemos a la partida porque una vez que el yano guandrizo g4 las negras aquí continuaron con h6 una jugada de desviación una jugada donde es una celada prácticamente invitando a las blancas a capturar en h6 una jugada que por cierto es terrible por serían a wonder no lo hace sino que hace dama h4 siempre manteniendo la tensión atacando este alfil porque la jugada dama por peón es un error porque existe contrajuego de las negras las negras aquí pudieran realizar torre h8 como jugada intermedia y si la dama se quita vendrá un mate en h2 por lo tanto en esta variante las blancas tendrían que jugar dama f4 y las negras felizmente cambian las damas y llegan a una posición calmada pueden igualar por eso es que cuando aronia en jugo h6 lean a wonder hizo dama h4 manteniendo el ataque sobre el alfil y como ya les he comentado el alfil no puede ir a ninguna de estas casillas tuvo que ir hace 8 regresar a su casilla inicial así que nuevamente estamos notando la falta de desarrollo de piezas y lo más importante de que ahora esta torre al no estar comunicada con la torre en h8 pues las blancas se aprovechan de esta situación con un ataque al descubierto alfil por h6 ganan un peón atacan la dama aquí las negras continuaron con caballo d3 y bueno es una posición realmente este difícil de defender para para las negras y las blancas continúan con su ataque alfil g5 tratando de entrar con la dama en h7 por eso aquí se continuó y con dama e5 tratando de buscar defensa con dama g7 y es aquí donde las blancas tratando siempre de jugar en enérgica y que todas sus piezas participan y participen hacen la fuerte jugada f3 siempre tratando de abrir líneas el rey realmente en f7 está mal ubicado aquí se continuó con torre h8 atacando la dama pero eso permite jugadas intermedias como peón por peón jaque y debido a este jaque este rey tiene que tomar una decisión a donde irse y la mejor casilla es g8 que fue lo que jugó aronian porque irse a la casilla e8 permite este bonito sacrificio de dama boom torre por caballo ya que si las negras capturan la dama viene el jaque mate bonito con las dos torres y el alfil así que luego de peón por peón jaque el rey se colocó en g8 y las blancas para evitar el que las negras capturan la dama colocaron una pieza en h6 interfiriendo no esa comunicación alfil h6 amenazando nuevamente torre f8 el caballo está en el aire la dama también pudiera ingresar realmente una posición este pasiva para las negras están perdidas de hecho en esta posición pero aronian siguió jugando aquí continuó con dama d4 el rey se fue a la casilla h1 y ahora si las negras tratan de completar su desarrollo con alfil e6 si aquí elían aguando el continuo con dama g5 mirando debilidades y aronian continuó con alfil f7 pero realmente no es no existen jugadas satisfactores para para las negras porque ahora vienen unos remates espectaculares gracias a la actividad de las piezas comenzando con esta fuerte jugada boom torre por alfil destrucción de la defensa y notarán que este rey realmente nadie lo defiende porque las torres no son buenas para defender la dama no va a apoyar muchísimo es una pieza de gran valor que no puede cambiarse aquí las negras tuvieron que y hacer torre por alfil pero realmente por el fin no ayuda en mucho les comento de que si la aronian hubiese realizado un rey por torre pues en este caso la otra torre viene si bien f1 y el ataque es imparable aquí dama por rey de 8 y este ataque doble decide la partida de nada le sirve que las negras caballé f2 porque el rey simplemente se quita y ya serían tres piezas atacadas por ese motivo luego del sacrificio en f7 las negras realizaron torre por h6 la torre se puede capturar sin ningún problema si aún así las blancas obtienen ventaja pero aquí lean a wonder encuentra otra jugada mejor bonita y es boom una jugada de desviación sacrificando la torre aronian tuvo que aceptar el sacrificio pero eso permite ahora que las blancas entren con una jugada dama f6 y no se puede evitar el mate en g7 aunque esta torre y la dama parecen estar cerca del rey blanco notarán que la dama no tiene ninguna casilla para dar jaque porque esa casilla están siendo controladas por la dama y por el caballo así que realmente la dama no tiene buenos jaques lo que le queda a las negras es tratar de buscar un jaque perpetuo con torre por h2 que es lo que hace aronian pero no le va a funcionar ese rey tarde o temprano se va a salir de los jaques aquí se continuó con dama d2 rey g1 dama c1 rey f2 y si aquí las negras vuelven con dama d2 el caballo bloqueará y no existirán más jaques por eso que aronian continuó con dama h6 pero luego de g5 ya aronian decidió abandonar porque aunque la dama pudiera venir a la casilla h2 este rey se va a escapar por ejemplo si aquí se juega dama h2 el rey puede escapar y esta torre notarán luego de dama g3 por ejemplo y rey d4 aunque esta torre pudiera venir a dar un jaque las blancas no están obligadas a capturar la torre sino que pudieran tranquilamente jugar rey c4 tarde o temprano las negras no van a tener más jaques porque luego de b5 y rey b3 no hay nada que hacer el mate es es inevitable en esta casilla así que estimados colegas si les ha gustado muchísimo esta partida pues regálame un pulgar arriba suscríbete al canal y nos estamos viendo próximamente cuídense mucho estimados colegas nos vemos chau